Tus ataques son arrogantes. No hay ni una pizca de pureza en esa forma engreída que muestras en cada una de tus peleas. Hmm, ¿eso es todo lo que tienes que decir? Puede que sea alguien arrogante. Pero eso es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin. Murad, Rooks, Parabas. Mi promesa con llave. Mi orgullo, Saiyajin. Todo lo que soy. ¡Los dos somos distintos! ¡No me desharé de nada! ¡No puedo ganar! ¡Me haga freír! ¡Nunca me voy a detener de mi orgullo! ¡De cacaroso! ¡Usted no tiene instinto tanto como quiera! ¡Pero te derrotaré a mi manera, Jiren! ¡No, no lo haría un príncipe! ¡No, no lo haría un príncipe! ¡No, no voy a detener de mi orgullo! ¡No, no lo haría un príncipe! ¡No, no lo haría un príncipe! ¡No, no lo haría un príncipe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!